¿Qué tal gente? Bienvenidos al mundo de un player, estoy acá como siempre muy contento de traerles otro videojuego más de mi saga favorita, esta vez en forma de gameplay, estamos hablando de la parte número 4 del dios del quilombo, así que vamos a continuar. La puerta parece cerrada, en la puerta hay un hueco en forma de cráneo, estoy re manija, ¿a qué le pasó? Bueno, ahora gente nos podemos ir hacia otro sitio, vamos a buscar otro lugar, otro lugar oculto y nos encontramos unos grabados de las musas, hijas del gran Zeus, hechos en oro macizo, faltan dos de los grabados. ¡El dispario! ¡Cómo que faltan dos! Y acá, sigamos, ya era hora. Vamos gente, un nuevo podercito. Artemisa. Has adquirido la espada de Artemisa. Ok. Que los dioses estén contigo, Kratos. Ve en el nombre del Olimpo. Bueno, en realidad acá nos estaban ayudando, en parte, el desafío de Atlas. Hace calor en la disco, subiendo el bar... Eh, una trampa. Se re excitaba, eh. Era retro de lucha. Vamos. Bien. Y aprovechamos. ¿Por qué no? Dejen de respawniar. Joder. De cantar se iba con orgasmo, ¿viste? Salgan de aquí, putas. Repleto de medusas. Ah, aquí hablaba como Alex Canigio, ¿eh? Rápido. No, que se le pierde la... Vení para acá, nena. Vení para acá. ¡Tla! ¡Qué ricota! Rápido. Repartí, repartí. Mira, 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 mira. Esto está mamadísimo. Bien, perfecto. Sigue todavía gente indeseada por acá. Bien, buenísimo. Esta espada está rotísima. Wow. Vengan, que tengo para todos, ¿eh? Hay una imagen grabada en la puerta. Dos soldados griegos luchando por la caja de Pandora. No llevan sus escudos. Ahí está. Ahí está. Bueno, encontramos otro ojito más. Bien, llegamos, gente. Como siempre, Kratos alterando el espacio-tiempo. Alterando todo lo de su alrededor. Ya sea haciéndolo mierda. A su beneficio. O intentando cambiar para bien, ¿no? Improvisando. Wow. ¿Y este? ¡Uh! Mira, me quedé viendo la pelea y me olvidé que tenía uno enfrente. No, no me quedé otra que voy con la patadita. Dale. Bien, bien, bien. ¡No, boludo! Pensé que se adelantaba. Pero, ¿por qué no te colgás de esta? Ahí está. No te podés... No te podés caer así, boludo. Bien. Esta espada ya vino más chetada que la espada del caos. Hasta el menú de pausa se picó con esa música. Bueno, gente, llegó el día. Ah, no entendía nada. Hay un escudo plateado en el altar. Tiene una imagen de Hades grabada. Lo recoges, lo recontra cojo. ¿A qué le pasaba? Si va a la mierda. No, es el escudo que tenemos que poner en una de las puertas. Has adquirido el escudo de Hades. Bueno. Si les da el cuero... Enfrenten esta espada. Increíble los orbes que me están dando, ¿eh? No para esto. Esto no para. Es un festival de orbes. Bien. Más random la trampa esa, pero bueno. La verdad es que es un mapita bastante cortito este. ¿Y dónde está oculto el artefacto que sería ese escudo? Bastante polémico porque... Está a la luz de la luna el escudo. Lo ve hasta Marta. A ese escudo. Y bueno, gente. Falta uno. Creo que era así. A ver. Bien. Bien, bien. Ya me había olvidado cómo era. Pasó tanto tiempo. No puedo abrir una caja de ranjilo. Si no son tuyas. Ja, ja. Rechor. El grato más villa que pueda haber. Bueno, gente. Nos vamos acercando a poquito. Y ahí tenemos lo que nos falta. El tema es... El tema es... Ah, ¿qué le pasó? No, el tema es el chavo. No se le salían las canciones del cerebro. Es que es imposible. Lo que nos faltaba. Hay un escudo dorado en el altar. Tiene una imagen de Zeus. ¿A qué le pasó? Grabada. ¿Lo recoges? Claramente. Ya tenemos el escudo del traidor. El escudo de Zeus. Así que... Ya estamos muy cerca. ¡Epa! Qué habilidad que tiene Kratos, eh. Todo un Assassin's Creed. ¿Quién te entrenó? ¿Altair? Bueno, bueno, no. No, me equivoqué. Perdón. Por lo que va, te entrenó... Nathan Rake. Te entrenó. Vamos a colocar el que falta. Y nos vamos bien a la recalcada concha de la lo... Bueno, acá vamos... Metiéndonos ya más en profundidad. Ya tenemos punto de guardado. Buenísimo. ¡Uh! Me depiló el culo. ¿Esto qué era? Una trampa. Dios. Aparecen las pruebas de Tyr. Del God of War del 2018. Cuando no sepas qué decir, solo canta. Como que escucho dos canciones al mismo tiempo. No sé si se buggeó. Soné. Se viene toda la manada ahora. Me están buscando. ¿Quieren, quieren, rayito? ¿Quieren, rayito? ¿Quieren, rayito? Buah. ¡No! Yo me paso atrevido a rayero. ¡Uh! ¡No! Agarrate, Catalina. Mirá donde me metí en la boca del lobo. Me metí... Si lo mejor lo he hecho yo con esto... Me estás cargando que no le hace nada, boludo. No le hace nada, en serio. Vengan a uno, la re... No es la puta que te parió, boludo. Trepar una cadena nunca fue tan en pico. Claro, es con esta. La conferencia. Con razón. Claro, si no, no los mato más y... Ahora sí son vulnerables, eh. Ahora sí son vulnerables. Me tenían podredo ya. Perfecto, dame vida. Bien. ¡No! ¡No puedo morir con eso! ¡No! ¡No, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡Dale, puta! ¡Puta! ¿Quién era? Mickey Mouse, boludo, jugando al God of War. Bien. Perfecto. Rápido. ¿Quiere escoger? Sí. El tirador. Tirador de Atlas. Bien. Prueba superada. Después de 50 intentos. Nada. Después de 3 intentos. A-Logs no pudo. Con los poderes... De las feminazis estas. ¿Me arriesgo? ¿Me arriesgo? Valió cada... ...segundo. ¡Upa! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Me había olvidado de este lugar. Perfecto. Bien. ¡Pelado! ¡Bien! ¡Pelado! ¡Bien! ¡Papá! ¡Bien! Bien. Bien, bien, bien. Llevó lo suyo, pero... Estamos acá. Estamos cerca. Bien. ¡Qué bien! ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo atienden a la gente? ¡Qué gran servicio, eh! Sigan así, cracks. Listo. No iba a ser tan fácil usar eso, ¿no? Bien. Bien, bien, bien. Increíble. Imponente, eh. Mirá, ya existía el Ray Tracing en... ...en la Play 2. ¡Bah! Una puerta de piedra maciza con una grieta en el centro. No se ve ninguna cerradura o tirador de ningún tipo. Bien. Buenísimo. Justo lo que necesitaba. Magia. Volvió el HD... ...el HDP de créditos. Vamos. Y dice... Quiero a todos... Palmas... El más joven de mis hijos no reirá más. Murió al servicio de su padre. Murió al servicio de los dioses. La construcción de este templo se ha llevado su vida. Que tu fortuna impida que se lleve la tuya. Pados verdes. Tercero. Ponele que era así, no me acuerdo bien. Arquitecto, jefe y leal, subdito de los dioses. Bueno. Tutankamón, Libra... Bueno, en cualquiera. Y acá... ...se hay una parte returbia. Ah, 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 ah. Necrofílico de mierda, dale. Ahí está. Has adquirido la cabeza del hijo del arquitecto. Está en mejor estado que yo el hijo del arquitecto, eh. Tiene más vida que yo. La música con el eco que pega. Y los pasos... Se desunergen. Los hechos de aquellos que buscaron la caja de Pandora yacían ante él. Al instante, Kratos reconoció quién había sido el responsable, pues no era la primera vez que veía la perdición que Ares y sus secuaces dejaban a su paso. Kratos lo había vivido en sus propias carnes, años atrás. El más joven y audaz capitán del ejército espartano. Kratos inspiraba una enorme lealtad en sus hombres. Siempre había bastado para llevarlos a cualquier batalla hasta aquel día. Los bárbaros del este se contaban en miles y cayeron sobre los espartanos sin piedad. La batalla duró apenas unas horas. La disciplina y el entrenamiento de los espartanos apenas pudo detener la embestida de los despiadados bárbaros. Los soldados se enfrentaron a una masacre, mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera y de su vida. Pero para Kratos, la victoria debía obtenerse a cualquier precio, aunque ese precio fuera su alma. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos! ¡Y mi vida será tuya! Esa desesperada petición de ayuda atormentaría a Kratos durante el resto de su vida. Por los dioses. ¿En qué me he convertido? En un pelado hijo de puta. ¿Cómo la peché hasta ese día? Creo que Daí no la pechó más, me parece. Estos enemigos son unos rompepelotas, pero... Simplemente por la armadura que tiene, porque tampoco es que son, ¿viste? ¡Viste! ¡Muy bien! ¡Upa! Me había olvidado de esto. Pensé que venía un poco más tarde. Toda esta secuencia. ¡Vamos! Bien, 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 bien. Perfecto. Está todo calculado. Todo calculado. Qué buena toma, che. Buenísimo. Buenísimo. El desafío de Poseidón. ¡Vamos! 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 Todo un loquillo poseído. Bien, 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 bien. Sume en fila. Lo tengo a todo el lado. Mirá. Dale Kratos. Ya, boludo. Pero se quedó... Dale, pajero de mierda. Yo como que me mando muy a los Rambo. ¿Viste? O sea, así no. Bien, me concentré a full. Perdí una vez. Y después me puse las pilas. Y obviamente cuando no se concentra y piensa un poquito, ¿no? Upa, se viene un momento bastante delicado. Hay que llevar esto mientras nos persiguen estos gordos. ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia, no? Y porque estoy con Kratos. Papá. Estoy con Kratos. Nah. Ah, está heavy la prueba de... Del Garca de Poseidón, ¿eh? A ver cómo hacemos acá. Con tu propio rayito de Poseidón. Vamos a intentar pasar la prueba. Traspasá lo que vos quieras, papu. Pero no me vas a escoger. A ver qué le pasa. Se enojó. Ajá. Bien. Bastante heavy la prueba, ¿eh? Lo que tiene es que detonan, ¿viste? Podría ir a la ovilla a más así de una. ¿Qué pasó ahí? 10.000. Aumento de poder de espada. Bueno, los 700 los vamos a poner en la espada del caos. No, ya se quiere transformar, boludo. Aprovechá, pelado botón. San Paoli, botón. San Paoli. Bueno, volví a... Bastante heavy esto. No, no. Pensá, la pelotu... Bien. Buenísima. Es que no me quedaba otra. Tenía muy poca vida. Me mandé a los Rambo. Sin pensar. Error mío. Mirá vos. Encima me larga no. A ver si me mata este. Me corto las pelotas, boludo. Chau. Bien. Buenísima. Me mataba ese perrito. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Ya vamos entrando así de uno. Buenísimo. Vamos. Bien, chicos. Chicas. Principalmente también. Porque hay players. Hay playeras en el canal. Miró. Uuuu. Gracias, Devota. Gracias. Uuuu. No. Bien. Ha recogido una llave de musa. Mira quién está ahí abajo. Increíble. Mirá dónde estamos. Y mirá quién viene, papá. Los rompepelotas. ¿Cómo andan, loco? ¿Todo bien? Ahí me contestó el chabón. Pero como yo no entiendo su idioma, ¿viste? Un idioma nórdico. Ah, reperdí. Ah, sí, papá. Ahora sí. Bien enjaunadito los huevos. Ahora estoy más relajado. Esta parte es muy, muy conocida. Y ahora vamos a ver por qué. Y acá está. Bueno, gente, una nota. Lo que piden los dioses no lo puedo hacer. Ni por la caja de Pandora. Ahora son monstruos. Pero antes eran hombres. Sé que soy débil. Pero no puedo ser par... Un gallo me salió. Pero no puedo ser parte de esto. He fallado. Atenas. Casi, casi lo cumplí, che. Es una puerta con un relieve del señor Poseidón. En su base se lee... Ofréceme un sacrificio para poder pasar. A la puta que te parió. Estas pelotudeces de los dioses, boludo. ¿Qué dios pide esas pelotudeces? Es increíble. Vivo y coleando. Vamos a ver a Kratos. Sonreír. Por eso esta escena... Es tan conocida. Ahí está. A ver. Esa. Esa. Esa sonrisita, papá. No la podés creer. ¿Qué te me hace el cachondo? La concha de tu madre. Mirá cómo brilla mi espada. Porque la mejoré, ¿viste? Se ponían a hablar. Cualquier cosa. Cuando no Kratos, o robando un arma, o usando el arma en su contra. Típico del señor Scrotto. No, no, no me la conté, chabón. Cómo lo abrió encima, enfrente, así de la cámara y todo. Salvaje. Dale, pero te pega más que la economía argentina. Te pega más que los impuestos. Estoy como en modo Rambo. Si yo jugara así, en el modo difícil. Pero no te dura un round, eh. Si bien yo platiné el 1. Platiné el 2. En la Playstation 3. En el remaster, si no mal recuerdo. También platiné los de PCP. En la Playstation 3. Después platiné el 3. Platiné el de 2018. Y el Ascensio no lo platiné. Creo que tenía unos trofeos que eran del modo online. Y ese modo no lo jugué. Así que mucho para decir no tengo. Es que un God of War en modo online se puede. Se puede hacer como se hizo en su momento el de The Last of Us 1. Las facciones. No sé si se acuerdan. Los que les gusta The Last of Us. Es un buen modo porque está bien implementado, viste. Yo creo que en God of War se podría haber hecho como For Honor o algo así, ¿no? Pero creo que no le convenció a la gente. ¿Qué tiene? ¿Un detector de movimiento el fuego ese? Bueno, ahora lo van a... Lo van a examinar ahí abajo. Que había un amor que había. Bueno, vamos a ver qué sale. Lo que me costaste, hijo de Pug, ¿eh? Lo que me costaste. Has adquirido el tridente de Poseidón. Con este objeto puedes explorar las profundidades de los dominios del gran Poseidón. El tridente de Poseidón permite a su portador respirar bajo agua indefinidamente. Lo que acabo de hacer, pero bueno, me... Me cortaron el impulso. No, boludo. Qué bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. ¿Todo bien, loco? ¿Todo bien? ¿Todo bien, loco? ¿Eh? ¡No, piola! Mirá los pasos de guachiturro. Los pasos prohibidos. Que se tira el Kratos en plena batalla. Y lo más loco de todo es que usé el poder, pero como que no sirvió mucho. No sirvió mucho porque mirá, mirá lo que es esto. Uh, este está creciendo. Este ya está creciendo. Bien. Bien. Qué zona tan... Pareciera que se va a derrumbar todo. Qué onda, loca. Una Nereida. Hija de Poseidón. Muchos se han ahogado en busca de su abrazo. ¿Está tu casa, Nereida? Es una cagada. Se sabe que las Nereidas conceden dones mágicos a quienes los complacen. A quienes las complacen. Y bueno. ¿De qué oferta estamos hablando? Ahí está. ¡Apa! ¡Ja, ja! Qué satisfacción romper todo esto. Ha recogido una llave de musa. Bien al ras. Justito. Cacho de sapo blanco es el... El créditos. Otra vez esto rompe pelota. ¿Y ahora me querés hacer volver todo de vuelta? Y acá se abrió, gente. Nos llegamos. Qué satisfacción. Después de tanto bardo. Y hasta acá. Y hasta acá la dejamos. La verdad. Un orgullo enorme. Seguir jugando, disfrutando. Y que mucha gente esté ahí apoyando la serie. Espero que, bueno. Se estén entreteniendo muchísimo. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Acordate que puedes unirte. Apoyar al canal. Porque sin la plata nos recagamos de hambre. Y también apoyas el tiempo en el que invierto. Y también yo disfruto, obviamente, lo que estoy haciendo. Porque me encanta. Y comparto, obviamente, con los que tienen gustos similares a mí. O simplemente quieren verme jugar. Si quieren entretener y demás. Simplemente eso. Un abrazo enorme. Se valora que estén. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente video del mundo. De A-Logs. Del mundo de un player.